Los 10 mandamientos de Radio Garca Número 1 Ojo por ojo, pete por pete Bueno, no es un locutor que trajimos especialmente para eso Pero así arrancan los 10 mandamientos de este Viernes Santo Ojo por ojo, pete por pete Con eso se refiere, si un amigo, si un ser querido, si alguien especial te invita a algo Ojo por ojo, pete por pete Si te invita a las cariñosas, a las chingüen, él te invita Te corresponde invitarlo Si alguien, no sé, te regala, no sé, un cartón de puchitos, una botella de whisky Este, una bolsa Capaz que vos no tenés que regalar la misma cosa Pero el tema es la reprosidad Eso, reprosicidad Eso es la enseñanza del número 1 de los 10 mandamientos Vamos al número 2, Andrés Si ves a Justin manifestado en cualquiera de sus formas Procederás a besar un... ¡Chupalo, Justin! Bueno, eso creo que queda más que claro Es como la conversión de cada una de las religiones Esto es uno de los pilares Como un cristiano ve la cruz y se persigna Como un musulmán se arrodilla Aunque esté rodeado de olor a patas Como un judío te arque en un negocio Si nosotros vemos la imagen de Justin Ya sea interiormente Ya sea a los gritos Ya sea a unísono con una banda de amigos Debemos bloquear el mal del CDTismo Con un... ¡Chupalo, Justin! Número 3, Andrés Nunca denunciarás un post o video Porque eso lo hacen los tragaleche Bueno, viste cuando uno se queja de estos que se ofenden por esto Se ofenden lo otro Si nosotros en algún momento nos ofendemos Y das el botón ese De denunciar Ese botón de decir Acá hay algo malo que me... Me está dejando enojado Me está haciendo que la concha se me llene de arena Apretar ese botón Es como apretar y activar el botón de CDT Eso déjalo Que no hagan eso Porque por más que un post o un video te moleste Pásatelo por los huevos Porque eso de andarse ofendiendo y lloriqueando Es de chupaberga Con la concha llena de arena No se rebajen Somos mucho mejor que eso Dejá que esos tragacheles Utilicen ese botón de puto Número 4, Andrés Si ves un amigo ebrio Entrándole a un orco O a una combo Advertile de sus actos Pero solo una vez Bueno, esto es muy importante ¿Por qué? Porque demarca una dualidad En el futuro comportamiento De ese amigo Que vos podés participar Esto es porque Debemos proteger a nuestros hermanos A nuestros seres queridos Y evitar que vayan por el camino Ese camino del mal Ese camino tenebroso Pero a veces Le pasa a algunos que necesitan resbalarse Y aprender una lección Eso Dejalos que ellos Al otro día Se den cuenta Terminé con el culo roto O terminás con un orco al lado Todo babeado Con la bendi También ahí gritando Eso le va a enseñar una lección Y también está el otro amigo Que simplemente le gusta Garcharse a lo que venga Y eso también Está más que bien Y están bendecidos Número 5, Andrés Si divisás un miembro Chupá No Si divisás un miembro De nuestra comunidad En apuros Ayudadme Bueno Con esto me refiero A las conexiones Que existen Entre Seguidores Ya sea de Radio Arca Ya sea de los videos De las canciones Que lo conocen Hemos escuchado historias Que una vez Uno vio a un pibe Que lo estaban cagando trompás Y tenían la camiseta de Sape Y este Yo que era Viste Y fue y lo fue a defender Y todo Viste Se comió un par de trompadas Nomás Pero si lo hubiera sido por eso Es Este Como Como una hermandad Este Así que si ven Algún Este Esa conexión Esa telepatía Esa confraternidad Que se junta Eh No sé Si ves a uno Que necesita Una moneda Por una birra Tampoco Este Ayudar A A cualquiera Capaz que a un vagabundo Le regalaron una camiseta Del bananero Porque no la querían Y este Le das una moneda Este Pero si uno está pat Y necesita un aventón O Defenderlo Si le están En una reunión Mujeres Le están atacando O simplemente Capaz que necesita Que le diga Zap Este Dádselo Y serán recompensados Con el santo Del petardo San Pete Eso ya Justo Viste Justo apareció Este ahí Fue El timing fue justo Y no fue Planificado Número 6 Andrés Si te estáis Pajeando Y se te cansa El brazo Usa la otra mano Bueno La Biblia dice Si alguien te cachetea Ofrecerle La otra mejilla O algo así ¿Dice así Andrés? Sí Porque vos Sabés Esto es parecido Acá Es Si te cansa El brazo Cambia Y eso en realidad Está dando Una enseñanza De la gran puta De perseverancia De resistencia De no Rendirte nunca Pero con la paja Es un mensaje Y También Nos Nos trae El gran recurso De la mano cambiada Ese fue el número 6 Número 7 Andrés Me permites agregar Rendirse nunca Acabar siempre Siempre Número 7 Gracias por No, por nada Andrés es como Es un apóstol No sé Si cual de los apóstoles Es Espero que no juda Podrías parecerlo Número 7 Dale Si un amigo Alguien Digo la D No, porque Digo Si le agregás una D A la palabra Es como que suena Más bíblico Pará Pará Si un amigo Escuchá Taylor ¿Viste ahí? Taylor Swift Camilo Maluma Agregarle CDT Junto a su nombre En tus contactos Bueno Esto simplemente No es como cuando Marcaban a alguien Acá Viste A A las A las casas Este Para Para hacer un seguimiento Este Iba a decir algo Y le iba a recagar Por eso Este Iba a ser Este Muy Racista Va a seguir siendo Tu amigo Pero Es simplemente Ponerlo ahí Digo Si te parece Medio raro Viste Pone el playlist Y sale algún tema De estos chupabergas Es un recordatorio Simplemente Que tiene Mal gusto Y toma Malas decisiones Una vez Es una canción Es un artista Es comprarte No sé Una camiseta Pero el futuro Puede ser Empezar a tomar Malas decisiones Con otras cosas Y tener mal gusto En otras cosas Y eso Te puede perjudicar El futuro La iglesia Lo llamaría Pecadores Yo lo llamo Peteadores Es el número 7 Número 8 Por favor Andrés Dios te bendiga No le harás Shaming Ni deligrarás Actrices Norco Bueno Esto Creo que es un mensaje Se enteraron De cosas que pasaron Con algunas Actrices Que a todos Nos gustaron Y nos estamos Haciendo Este Dedicándole Una 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 paja Este Con la chota De duelo Cagney Cagney Link Carter Ahora Sofía Leone Y eso Se debe Mucho A boludos Que no sé Que no sé Porque no le gusta O porque ven Que están Haciendo Un trabajo Que es tan Resistido Y tan Tabú Y a la misma vez Donde se rompe El culo Haciéndolo Literalmente Para Para Que nosotros Los Podemos Preparar Placer Yo creo Que es De gar Que es De cobarde Ellas Lo dejan Todo Por más Que ellas Hagan Guite Y todo Uno recibe El placer Yo por lo menos Lo recibo Este Tampoco Quiero Preocuparme Por el tormento Que tiene Atrás Pero el señor Si Este Así que Yo creo Que todas Las actrices Porno Que le hemos Dedicado Muchas Le demos El respeto Que se merecen Amen Y a mamarla Número 9 Andrés Si Mira Calif Hace un Posenista Punteala Toda La hija De mil Putas No Mentira Está Todo Bien Mía Por más Que seas Una sin Memoria Y que lo único Que sale Bueno de tu boca Es una chota De cuando Hacías porno Igual Está todo Todo bien Este Era un chiste No En realidad Yo me doy cuenta Que me equivoco Cuando puteo a alguien Es una mina Que actúa Por más que haga Y diga Boludeces Este También Nos ha dado Mucho placer A todos Y cerramos Con el número 10 Andrés Hermana Se perdona Pero hermanastra Dale con la cabezona Bueno No Pará No te vayas ahí Guardado Hijo de puta Yo no No estoy hablando De la hermana propia Hablo de Cuando un amigo Pará Me estoy persignando Bueno Tirame el cierre Andrés Pará Los 10 mandamientos Ojalá Me lleve El diablo Ojalá Me lleve El diablo Yo no No te vayas ahí